Y empezamos a compartir con todos ustedes los segundos 45 minutos de la final de la Copa de la Liga que por ahora está ganando Rosario Central por 1 a 0, con gol de Loguera. ¡Uh! ¡Horrible, horrible, horrible! Apuntó Mayo en Central, ¿eh? Horrible, horrible, Pelegrino. Horrible, Mayo y Pelegrino. No, se agarran la cabeza. Mayo y Pelegrino. Durísimo, ¿eh? Durísimo choque de cabezas. Pelegrino y Mayo. En el arranque de este segundo tiempo... Se hizo un silencio en el estadio. Sí, sí, sí. Enseguida el médico de Central, Hernán Lluria, pidió para que le traigan agua y reanimar al futbolista uruguayo. El chico Campo miró al banco inmediatamente. Y Palermo desesperado. Para que engrase el médico. Mirá, ahí viene Campo, le va a contar, More, fíjate. Creo que Campo le hace señal a un profe, el profe le va a decir a Palermo. No va más, creo que le dicen, el chico Pelegrino. Se cortó toda la nariz, le dicen. Se cortó la nariz. Bueno, esperemos que esté bien. Que a Mayo también le aplican un apósito, Seba, porque lo están justamente tratando la herida en la cabeza. La imagen es conmovedora. Piden el cambio de los compañeros de Pelegrino. Horrible golpe. Termina cayendo arriba de Martínez después. Una jugada realmente muy desafortunada. Piden que ingrese la ambulancia. La ambulancia, sí, está pidiendo Ramírez. Piden que ingrese la ambulancia. Puede fractura, vimos sangre. El golpe en la cabeza que siempre es de temer. Maso también, allá está, fíjate. La peor parte, el chico Pelegrino. Están desesperados, eh. Se ve que no está la rápida respuesta que esperaban de la ambulancia. Y varios se acercan a pedir. Ahí está, ahí aparece la ambulancia. Ahí está el chico Pelegrino. Arranca el segundo tiempo. Sisto, una jugada desafortunada. Gracias. Gracias. Arranca el segundo tiempo. Arranca el segundo tiempo. Arranca el segundo tiempo. Arranca el segundo tiempo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.